Gracias compañeros, televidentes de HSH, Televisión Digital, me acompaña la licenciada Betty Rosales, quien es la vocera oficial precisamente de Antimaras y Pandillas, Odipanco. Han llegado hasta la zona de Lanchito porque han capturado a una persona por su problema responsable del cobro de extorsión precisamente en la zona de Lanchito. Así es, la dirección policial Antimaras y Pandillas contra el crimen organizando, dándole cumplimiento a lo que es a una llamada a la línea 143 de denuncia por extorsión. En esta ciudad cívica de Lanchito se captura a alias Scott, de 37 años de edad, de oficio albañil, quien mantenía atemorizado al sector comercio de esta ciudad cívica y en donde fue detenido con una suma de dinero producto de lo que es el cobro de extorsión. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Qué cantidad? Estamos hablando de más de 10.000 lempiras en el cual esta persona pues estaba realizando o estaba exigiendo a diferentes sectores, diferentes negocios de este sector, lo que es el cobro de extorsión. ¿En qué colonia se capturó? Estamos hablando de la colonia San Miguel, San Luis, en donde pues según las investigaciones de ya días que se estaban realizando por parte de los agentes que están aquí en la ciudad cívica de Lanchito, se dan con él y ya en un momento dado que pues las investigaciones lo capturan en el hecho, es donde pues se da la ejecución de la captura y ya se va a presentar por suponer los responsables del delito de extorsión a los jueces competentes. ¿Se le encontró algún listado a esta persona? Mire, no, el listado no, pero se había dado lo que es el seguimiento por parte de los agentes. Ya había denuncias, por eso la captura de él y según también las investigaciones, esta persona era lo que es el cabecilla de una banda independiente que operaba en este sector. ¿Pero pertenece en estos momentos a esta estructura de Mara? Es una banda independiente por la cual estaba ligado. Muchas gracias a la vocera oficial de Dipanco en La Ceiba, que ha llegado precisamente hasta la zona de Lanchito para dar una información referente a esta persona que ha sido capturada en la colonia San Luis de esta ciudad de Lanchito por suponerlo responsable del cobro de extorsión precisamente al comercio en la zona de Lanchito. Rodra Costa, regreso con ustedes. Hasta los estudios.